Un relator a Sol y Sombra. Nos metemos ahora sí en el mundo tricolor y para eso, ¿quién más sino él? Leandro Hernández, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Qué dice Vasco? Placer de estar en un nuevo programa de fútbol a Sol y Sombra. Créeme que el placer es todo nuestro, ¿eh? Contanos un poco acerca de este Nacional que ya llegó, está en viaje, ¿cómo es el tema? No, todavía está en viaje, Alfa, rumbo a Venezuela, se calcula que va a llegar cerca de las 8 de la noche, hora Uruguaya, allí a la tierra de Valencia, donde va a estar jugando el próximo miércoles a las 19 horas, frente a Academia Puerto Cabello, el vuelo salió con total normalidad, 12.30 desde el Aeropuerto Internacional de Carrafica. Bien, iba en Charter Directo, ¿no? O sea, porque en un momento se había hablado de un tema de ómnibus también, pero esto es Charter Directo. Charter Directo al Aeropuerto de Valencia, exactamente. Sí, es lo que tiene ir a Venezuela, que si analizás desde lo deportivo, enfrentar a un equipo venezolano no es complicado, pero es muy lejos. No, pero la operativa es muy complicada, por el momento también de Venezuela. Sí, 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 bueno, le pasó a Defensor, tanto para ir como para volver, se le complicó, incluso a los equipos que fueron a jugar el Preolímpico también, es un viaje complicado en ese sentido, Lea. Sí, exactamente. En Nacional obviamente tuvieron todo tipo de precaución, también se acordaban de lo que decía Bielsa con el tema de entrenar, porque no nos olvidemos que Nacional va a entrenar mañana en Venezuela y va a entrenar el jueves también en Venezuela, entonces tuvieron que obviamente acordar con los diferentes equipos de allí para poder hacer el entrenamiento lo más cerca posible. Bien, en cuanto a los que viajan, ¿alguna novedad? No, en realidad viajan 25 jugadores. Martín quedaron afuera de la lista de viajeros Franco Romero, que había estado en el banco de suplentes en el último partido, quedó afuera también Rodrigo Chagas, que pasó lo mismo, estuvo en el banco de suplentes y no ingresó. Pero viajan, o viajaron ya, Thiago Helguera, Cristian Oliva, Facundo Machado, porque a nivel conmemorado tenés que tener tres arqueros, y también viajó de línea Emiliano Velázquez. Bien, con Helguera se había hablado que había surgido algún problemita, puede ser, por el tema de ser menor de edad o algo así me pareció escuchar. No, Nacional lo tienen en cuenta, obviamente en el plantel principal, Martín, el tema de Helguera es deportivo y no es de los preferidos, si se quiere, de Recova para ir desde el vamos. Bien, bien. En cuanto al equipo, ¿por dónde crees que puede ir? ¿Habrá mucha variante con respecto a lo que fue el encuentro ante River? Sí, va a haber variantes y conociendo a Recova no va a cambiar mucho a lo que entrenó en la jornada de hoy y a lo que entrenó en la jornada de ayer, que fue con Luis Mejía en el arco, Leandro Lozano en el lateral derecho, Gabriel Váez en el lateral izquierdo, zona defensiva para Juan Izquierdo y Diego Polenta, tres hombres en la mitad de cancha, Lucas Zanabria, Mauricio Pereira y el argentino Alexis Castro, por izquierda Cristian Everet, por derecha el paraguayo Antonio Galeano y va a ser solamente el 9 de referencia Gonzalo Carnero. Bien, cambian la forma, aparece Alex Castro, que yo realmente me había olvidado de él, tengo que mencionar. Va a ser el debut, ¿no? Y va a ser el debut, sí, sí, sí. Y bueno, después saca un hombre de referencia, ¿no? Gana velocidad. Bueno, sí, gana velocidad, es una realidad. Y mantiene a Carneiro como el 9-9. Sí, para mí también el equipo que pone. A ver, Alfa, el otro día contra River, él le explicaba también un poco en conferencia, que ya lo había hablado con Mauricio, este tema de tener que salir a presionar muy arriba, y por momentos a Mauricio se le hizo muy larga la cancha porque también tenía que ayudar a Zanabria en el medio campo porque estaba solo. Y yo creo que, a nivel de Colmebor Libertadores, sabe que es un poco más arriesgado jugar con dos delanteros de punta. Alexis Castro, por lo que vos habías dicho, Lea, es un jugador de características similares a lo que sería Mauricio Pereira, ¿no? Sí, exactamente, Martín. En realidad la función de ellos dos va a ser seguramente presionar arriba la salida de Puerto Cabello. Lucas Zanabria, con sus típicas características de marca, va a quedar por momentos solo en la mitad de la cancha y por el equipo que plantea va a intentar ahogar a Puerto Cabello en la salida. A mí realmente Puerto Cabello no me pareció nada del otro mundo. No. Creo que hubo muchos errores de defensor en esta ida y vuelta que se tuvo por la Copa Libertadores. Es verdad que tiene un juego aéreo interesante. Es verdad que hubo jugadores en el banco de suplentes el otro día que podían haber cambiado un poco más la situación en el encuentro. No quiero vender la piel del oso antes de cazarlo, pero para el plantel que tiene Nacional, yo creo que no sería muy raro que el equipo tricolores tuviera en la próxima fase de la Copa Libertadores. Sería hasta lo más lógico. Y sería un golpe muy fuerte de Paranacional que era eliminante a este equipo. Sí, fuerte Martín, tanto en lo económico como en lo deportivo. Al cuerpo técnico lo que le llamó más la atención a Alfo fue en el tema de la salida, que a veces el jugador que hacía la salida después terminaba de 9. Entonces era un poco que tampoco daban mucha referencia en el tema de marca dentro de la cancha. O sea, eso fue lo que más llamó la atención en el partido que pudieron ver en el centenario. Porque además Nacional, si avanza hasta rondas, o sea, si llega a la tercera fase de la Libertadores, creo que ya se asegura por lo menos Sudamericana, ¿no? Sí, exactamente. El eliminado en la fase 3 pasa a fase de grupos de Sudamericana. Algo que cambió el año pasado. Recordemos que si Nacional avanza, va a jugar contra Always Ready o Sporting Cristal. Bien, bien. También rivales que no parecieran en nombre ser problema para Nacional. Sí, Always Ready tiene que subir 4.300 metros de altura, ¿no? Sí, bueno. Después ellos tienen que bajar también y ahí se convierte. A ellos no les hace nada bajar. O sea, juegan menos, pero porque directamente juegan menos. Pero, Baco, los resultados están a la vista. Una cosa son los equipos que juegan en la altura, otra cosa en el llano. Pero yo a lo que voy es que... Va para los dos. Sí hace efecto arriba, real. Sí. Abajo va por un tema mismo de rendimiento futbolístico. Bueno, yo voy a eso. Y no por un tema biológico. Ahí ve los resultados que después les cuesta ganar cuando juegan de visitante. Sí, sí. No, es una... Sí, el tema... A ver, primero tiene que pasar a Academia Portocabello. Claro, obvio, obvio. Pero el tema de Nacional es salir vivo del partido si le toca a Always Ready. Sí, sí, sí. Salir vivo del partido. Un poco fuerte. Un poco demasiado fuerte. Gracias, Lea, ¿eh? No sé si quedó algo más. No, por favor. Sí, a ver, Alfo. Decime. Sé que el presidente Alejandro Balbi no viajó a Venezuela por la reunión que tenía con los árbitros que se estaban por dar en estas horas. Tampoco, obviamente, por lo que tengo entendido, habrían viajado a Mosa y de Cournex, que serían los tres que se van a reunir con el colegio de árbitros. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias, Lea. Fuerte abrazo. Abrazo grande para todos. Muy bien, y ya tenemos al sheriff del otro lado. Ya está Daniel Ordóñez. ¿Cómo andás, Dani? Bien, acá estoy. Acá estoy viendo Girona, Auténtica y Bilbao. ¿Cómo van? Porque acá tenemos tele apagada. Está perdiendo el Girona 1 a 0 desde los dos minutos del primer tiempo. Va a empezar el segundo tiempo. Se pinchó el Girona, que venía barro. No, le están haciendo los mandados al Real. No, estamos sacando seis puntos de ventaja al Girona, que no es el rival. Por mí, yo quiero que gane el Girona. Yo quiero que gane porque le hicimos 7 a 0 ya al Girona. Yo quiero que gane porque quiero que desplace al Barcelona a la tercera posición, dado que a la basura no lo podemos mandar todavía. Por lo menos que lo baje a la tercera posición. Además, Dani, si no me equivoco, si el Girona termina segundo, la Supercopa de España del año que viene, no la jugarían ni el Atlético de Madrid ni tampoco el Barça. No, lo que no sé es si el Girona puede jugar Champions. ¿Por qué no podría? No, porque no. Y porque pertenece al Grupo City. Ah, mirá. Y hay una reglamentación que impide que dos equipos de un mismo dueño puedan jugar. Había toda una discusión en tanto si sí o si no, qué sé yo. Pero que eso es una reglamentación de UEFA. Es una reglamentación de la UEFA, exactamente. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y está bien, ¿no? Me parece que hay que ir avanzando en eso. Y en algún momento van a tener que reglamentar la eliminación de los equipos-Estados. No puede un Estado competir con un club. A la larga van a quedar los equipos-Estados, City, PSG y algunos más. Y va a quedar enfrente solo el Real Madrid. Y tal vez el Bayern, que son los que lo pueden enfrentar de alguna manera en lo económico, en lo deportivo, en lo político, en lo cultural. No está bueno que los Estados participen. Porque los Estados árabes pueden poner mil millones de euros para un jugador. Si lo sacan del petróleo. El día que se acabe el petróleo, se acaban los equipos también. Es una realidad. Dani, no te voy a preguntar de Peñón y Nacional, porque lo vas a hablar ahora largo y tendido en tu programa. Solo que los dos quedaron en deuda. Eso es lo único que podemos decir. Los dos quedaron en deuda. Excelente. Y 20-30 lo vamos a estar discutiendo en Fútbol Azul y Sombra por Esdrújula TV. Pero sé que no sos de mirar el fútbol juvenil. No sé si llamarlo fútbol juvenil o no a la tercera división. Pero cómo te cae esta noticia de que en este presente año no va a ser obligatorio para los clubes de primera jugar ese campeonato de tercera. Allá hay tres equipos que se bajaron. Cerro Largo, Rampla y Cerro. Y hay dos equipos de la B que han pedido, han solicitado jugarla, como Montevideo, City, Torque y el equipo de Albion. Bueno, el fútbol viene en una regresión en esa materia. Yo me crié viendo jugar las reservas. Las reservas serían hoy fundamentales. Porque equipos que tienen, planteles que tienen 28 o 30 jugadores, que no pueden jugar más que 16, perfectamente podrían hacer un prelito.